El pensador es más grande que el pensamiento. Esta frase es muy importante para el tema que vamos a tocar hoy, porque hoy vamos a aprender cómo disciplinar nuestra mente. Porque disciplinando nuestra mente, disciplinando nuestros pensamientos, empezamos a tomar el control de nuestra vida. Hay muchas personas que, y no digo muchas, tal vez todas las personas en ocasiones son víctimas de malos pensamientos. Y cuando hablo de malos pensamientos, no es que sean pensamientos llenos de pecado, por ejemplo, no. Cuando hablo de malos pensamientos, me refiero a pensamientos que nos sabotean. Todo el tiempo los seres humanos estamos conversando con nosotros mismos. Todo el tiempo las personas estamos pensando. Nuestra mente es una máquina muy poderosa que emite y produce pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La mente tiene la característica de que emite juicios, saca conclusiones, saca deducciones, se proyecta a futuro, hace suposiciones, en fin. Los pensamientos son una conversación permanente que tienes tú contigo mismo. Ahora, lo malo no es pensar. Lo malo es que esos pensamientos no sean pensamientos orientados o dirigidos hacia algo positivo que te empodere, que te ayude a crecer y que te ayude a progresar. La mayoría de las personas en el día a día tienen una gran cantidad de pensamientos negativos, de pensamientos cargados de miedo, de pensamientos cargados de ansiedad, de pensamientos cargados de desesperanza, de pensamientos cargados de frustración. Y cuando las personas permanentemente tienen una conversación pesimista consigo mismo, pues esos pensamientos empiezan a afectar todo lo demás que sucede a su alrededor. Porque como ya hemos aprendido en otros espacios y en otros entrenamientos, lo que nosotros pensamos determina directamente cómo nos sentimos. Nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, proviene de los pensamientos que tenemos en nuestra mente constantemente. Te pongo un ejemplo. Si tú todo el tiempo estás pensando que las cosas van a salir mal, que las cosas no están bien, que todo se va a poner peor, eso automáticamente tiene la facultad de crear en tu cerebro hormonas como el cortisol, que ya también lo hemos explicado, que son hormonas que hacen que tú entres en un estado emocional negativo. Entonces, pues si estamos pensando cosas como las que acabo de mencionar, inevitablemente nos vamos a empezar a sentir ansiosos, nos vamos a empezar a sentir infelices, nos vamos a empezar a sentir preocupados y pues por consecuencia eso va a empezar a afectar todo lo que nos rodea en nuestra vida. Sin embargo, cuando una persona empieza a cambiar lo que piensa, empieza a sembrar pensamientos positivos, correctos, adecuados, fruto de que logró disciplinar su mente, logró entrenarla, logró dominarla, pues eso a la vez va a hacer que sus estados emocionales sean muchísimo más positivos, muchísimo más adecuados. Esa persona se va a sentir más feliz, se va a sentir más optimista, se va a sentir más confiado, se va a sentir más tranquilo y pues por ende va a transmitir una actitud y una energía mucho más positiva a sus proyectos, a sus relaciones interpersonales, a todo lo que hace en su vida y posterior a eso, pues va a tener mejores resultados. Hoy en día disciplinar la mente es una de las cosas más importantes que una persona debe aprender a hacer porque en la mente empieza todo, en la mente se gesta todo, en la mente se crea todo. Cualquier objetivo que tú quieras lograr en tu vida nace en tu mente primero. Si tú te quieres hacer millonario o millonaria, eso primero se concibe en la cabeza. Si tú quieres lograr un rango en algún negocio, eso primero se concibe en la cabeza. Si tú quieres conseguir pareja, si tú quieres lograr el éxito, si tú te quieres convertir en tu mejor versión, eso primero se concibe en la cabeza. Y hasta que nosotros, vuelvo y repito y hago énfasis en esto porque es determinante, no entrenemos nuestros pensamientos, no nos hagamos conscientes de lo que estamos concibiendo en nuestra mente todo el tiempo, sencillamente nuestra vida va a ser sencillamente algo que nos ocurre y no algo que decidimos que sea. La vida, de acuerdo a lo que pensamos, puede ser, como acabo de mencionar, algo que sucede, algo que sencillamente va pasando día tras día, como si fueran las hojas de un árbol que se van cayendo, o puede ser algo que proviene de las decisiones y de las elecciones que tomamos. Entonces, esto es algo que no solamente te lo quiero compartir yo, sino que si tú has estudiado un poco el campo del crecimiento personal, del desarrollo humano, del liderazgo, te vas a dar cuenta que todas las personas de éxito han logrado sobreponerse a sus pensamientos negativos. Si analizamos personas exitosas en el mundo del deporte, si analizamos personas exitosas en el mundo de los negocios, o en el mundo de la política, o en el mundo de la fama en general, te vas a dar cuenta que todas esas personas, a pesar de que tuvieron muchísimos ataques por parte de su mente, a pesar de que también tuvieron comentarios negativos por las personas a su alrededor, a pesar de que hubo momentos en donde abundaron los obstáculos, las frustraciones, en donde las circunstancias parecían supremamente desfavorables y el hecho de seguir creyendo en sus sueños, en sus proyectos, parecía algo sencillamente inútil, ellos fueron más fuertes. Ellos tuvieron la capacidad de cambiar su estado emocional fruto de que cambiaron sus pensamientos, y fue por eso, por el simple hecho, pero importante hecho, de disciplinar su mente, de controlar sus pensamientos, de seguir creyendo en sí mismos cuando nadie más creía en ellos, de seguir apostándole a un sueño o a un objetivo cuando todos a su alrededor consideraban que ese proyecto carecía de sentido, lo que los llevó eventualmente a lograr el éxito que hoy han cultivado. Lo que diferencia a una persona de éxito de una persona que no alcanza el éxito es el autodominio que tiene de su mente, de sus pensamientos. Ahora, pregúntate, ¿cuál es la razón por la que tú hoy sigues sin estar en el sitio en el que quieres estar? Pregúntate, tal vez, ¿por qué todavía no has logrado todas las metas que quisieras lograr? Y también, pregúntate, si ya has logrado metas, si ya has logrado cosas importantes, si ya tú tienes triunfos en tu historial, pregúntate, ¿a qué se debió? Y más importante, hazte esta pregunta, ¿cómo estaba tu estado mental? ¿Cuáles eran tus pensamientos en ese momento en el que ganaste? Todos en la vida hemos tenido victorias, y las victorias del pasado y también las derrotas son grandes maestros que nos dejan lecciones que podemos aplicar en el presente. ¿Cómo así? Volviendo a la pregunta que te hice, pregúntate, ¿cuál ha sido el momento en donde más exitoso o más exitosa has sido en tu vida? Ese momento en donde lograste un logro que nadie más había logrado, en donde fuiste el mejor del salón, en donde lograste un rango, en donde fuiste más productivo que nunca. Quiero que volvamos al pasado, a ese momento en donde tuviste esa gran victoria. Ahora quiero que seamos un poco más atentos a ese momento, y quiero que recuerdes qué estabas pensando en ese periodo de tiempo en donde fuiste un campeón, en donde fuiste una campeona. ¿Cómo estaba tu mente? ¿Será que tenías dudas? ¿Será que tenías miedo? ¿Será que tenías excusas? ¿Será que tenías una imposibilidad en la mente? ¿O por el contrario todo lo veías posible, todo lo veías fácil, te sentías un campeón o una campeona, te sentías merecedor, te sentías exitoso, te sentías en un estado de fluidez? Y lo más probable es que la respuesta sea un rotundo sí. Detrás de todo gran logro, detrás de todo gran éxito, detrás de toda victoria, hay un hombre o una mujer que está fortaleciendo su mente, que tiene pensamientos correctos y que primero ganó la batalla interna y fruto de que conquistó su pensamiento, eventualmente conquistó sus metas en el mundo exterior. Si hoy, retomo, todavía estás lejos de lograr un objetivo o todavía no has podido alcanzar una meta que hace tiempo te has plantado y quieres lograr, posiblemente sea porque en tus pensamientos todavía sigues albergando la duda, es porque en tus pensamientos sigue reinando el miedo, es porque quizás en tus hábitos todavía hay mucha indisciplina, pero la indisciplina simplemente es consecuencia de que mentalmente tú no estás convencido de que lo vas a lograr. Y como no estás convencido, no lo trabajas. Como no estás seguro, todavía tienes dudas y la duda produce intermitencia. Cuando una persona no está convencida de que va a lograr algo, su nivel de esfuerzo es muy variable. La fe, por ejemplo, y la certeza de que algo grande va a pasar en tu vida, de que tú vas a conquistar el éxito, de que tú vas a lograr tu meta, hace que en las actividades del día a día esa mentalidad positiva se refleje y luego los resultados se materializan. Todo está conectado, pero todo parte de disciplinar la mente. Ahora, tú me puedes preguntar, Juan, ¿y qué consejos me das para poder disciplinar mis pensamientos, para poder tener una mentalidad correcta? Pues bien, tenemos que partir de que la mente es como una máquina. Las máquinas producen un producto, pero para que puedan producir un producto tienes que echarle materia prima primero. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres, no sé, producir algodón, pues hay una máquina que produce las fibras de algodón, pero primero tienes que echarles las motas de algodón. No soy experto en el tema, pero seguramente la máquina agarra esa materia prima que tú le introduces, hace un proceso y luego te produce un producto final. La mente es exactamente lo mismo. La mente se encarga de crear pensamientos, pero para poder crear pensamientos necesita una materia prima bajo la cual pueda crearlos. Y la materia prima de los pensamientos, la materia prima con la que tu mente se nutre es información. Entonces, si tú quieres tener pensamientos de calidad para poder disciplinar tu mente, pregúntate, ¿qué estás introduciéndole a esa máquina mental? ¿Qué estás leyendo todos los días? ¿Qué videos estás escuchando? ¿Qué música estás oyendo? ¿De qué personas te estás rodeando? ¿A quién le estás abriendo tus oídos? Para que te dé consejos. Si la respuesta a alguna de esas preguntas no es la mejor o sabes que pudiera ser una respuesta muchísimo más positiva, pues yo te invito a que hoy empieces a hacer cambios. Empieza a alimentar tu mente para que tenga pensamientos saludables. De la misma manera que tú a tu cuerpo no le introducirías basura porque sabes que te vas a enfermar si comes basura, a tu mente tampoco le puedes introducir basura porque de lo contrario la mente se enferma también y produce pensamientos enfermicios. Entonces, primer consejo para que tú empieces a tener pensamientos de calidad, lee todos los días libros de crecimiento personal, de autores que ya estén en el sitio donde tú quieres estar, de referentes en tu campo de acción, en donde te quieras profesionalizar. Dos, cuida tus relaciones, cultiva amistades que te empoderen, no que te saboteen. Procura rodearte de personas que te inspiren, que estén mucho más altos que tú. También, desarrolla el hábito de la autoeducación diaria, no solamente con la lectura, sino de asistir a seminarios, de escuchar videos. Trata de cambiar música que no te sume por escuchar podcast, por escuchar conferencias de grandes referentes en tu campo y te vas a dar cuenta cómo ese pequeño hábito marca la diferencia. Número dos, otro consejo que a mí me sirvió mucho. Tienes que despertar al vigilante cerebral que tienes por dentro. ¿Cómo así? Cuando las personas pensamos, pues nos damos cuenta. No sé si me hago entender. Cuando a tu cabeza llega una idea, por ejemplo, ¿qué día tan horrible? No, este día va a ser un desastre. Pues automáticamente ese pensamiento surgió, pero tú tienes que activar al vigilante mental. ¿Cómo así? Cuando tú te des cuenta que en tu mente están haciendo un pensamiento negativo, un pensamiento de queja, un pensamiento de pesimismo, un pensamiento de desedificación, un pensamiento de imposibilidad, tienes que cortarlo de raíz. No le puedes dar profundidad. Porque si nosotros nos quedamos rumiando en ese pensamiento y luego yo pienso entonces que el día va a ser muy malo y entonces lo empiezo a abonar diciendo, sí, es que mira cómo está el día. Uy, no va a llover. No, y además, no, como me ha ido de mal los últimos días, con seguridad este día va a ser peor. Eso se llama darle fuerza a un pensamiento. Puede que el pensamiento aparezca, pero no le puedes dar fuerza. No puedes seguir conversando con el enemigo. No le puedes seguir dando comida a ese demonio. Porque de lo contrario, se va a convertir en un monstruo que te va a terminar devorando y te va a terminar induciendo en un estado emocional tan negativo que va a producir un día terrible. ¿Vale? El vigilante cerebral lo que hace es identifica un mal pensamiento y automáticamente, ¡pum! Le da de baja. Y muere. Ahora, ¿cómo le damos de baja? Mira esta técnica. Se llama la autosugestión. Cuando tú identifiques que en tu mente están haciendo un pensamiento negativo, por ejemplo, frente al día que vamos a tener por delante, automáticamente silencia ese pensamiento y empiézate a hablar. No te escuches. Háblate. Entonces, automáticamente, quien disciplina su mente empieza a hacer 10 afirmaciones positivas por cada pensamiento negativo que aparece. Por ejemplo, si tú estás pensando este día va a ser terrible, automáticamente te haces consciente de ello y empiezas a decir no, va a ser un día increíble, va a ser un día de milagros, va a ser un día de posibilidades, va a ser un día en donde se van a dar cosas extraordinarias, va a ser un día de aprendizaje, va a ser un día de buena suerte, va a ser un día de bendición, va a ser un día en donde voy a crecer, va a ser un día en donde van a pasar cosas extraordinarias. Posiblemente muchos escépticos que escuchen esto que estoy diciendo puedan decir motivación barata, eso no sirve, eso no es real. Te invito a que lo practiques. Cuando tú aprendes a hablarte a ti mismo con amor, con cariño, con positivismo, con excelencia, con posibilidad, todo empieza a transformarse. Y con el tiempo se te va a ir haciendo cada vez más fácil. Disciplinar la mente es como fortalecer un músculo. Al principio, y esto ya se los he explicado en otras oportunidades, si tú vas a, no sé, trabajar el bíceps, el tríceps, el abdomen, al principio te va a doler mucho, te va a costar, te va a ser muy difícil hacer repeticiones. Vas a tener ese músculo flácido, no va a ser fuerte, pero con el tiempo lo empiezas a tonificar, lo empiezas a tonificar, lo empiezas a tonificar. Después de unos meses de ejercicios diarios, te vas a dar cuenta cómo ese músculo empieza a ser más resistente, empieza a aguantar más, empieza a fortalecerse. Y va a llegar el día en donde vas a ser inconscientemente competente de tu capacidad para disciplinar tus pensamientos. O sea, vas a pensar bien y no te vas a dar cuenta. Vas a pensar en positivo y eso va a ser lo normal. No vas a tener miedo, no vas a tener ansiedad, no vas a tener preocupación y eso va a ser natural. Porque como llevas meses o incluso años entrenándote, siendo consciente de que tienes que tomar el control de tu mente y fruto de eso tomarás el control de tu vida, te vas a dar cuenta que tus pensamientos no van a ser tus peores enemigos, sino que por el contrario serán tus mejores aliados. Y hoy, desafortunadamente, son millones de personas en el mundo las que sufren de ansiedad, las que sufren de depresión, las que sufren de preocupación crónica, incluso de problemas mentales que llegan a ser patológicos. Y muchos expertos han coincidido de que la gran mayoría o por lo menos un porcentaje muy elevado de enfermedades mentales actuales son consecuencia ni siquiera de una disfunción genética, sino que son consecuencia de que una persona tuvo un mal pensamiento, un pensamiento de miedo, de preocupación, de ansiedad y no lo corrigió ni lo controló a tiempo, sino que lo siguió alimentando, lo siguió alimentando, lo siguió alimentando. Un mal pensamiento puede llevar a la locura, a la demencia, si no se controla. Por ende, disciplinar tu mente, disciplinar tus pensamientos es demasiado importante para tu salud mental, para tu rendimiento y tu eficiencia profesional y lo más importante, para tu felicidad. Te invito a que lo pongas en práctica, a que empieces a aplicarlo desde hoy, a que empieces a nutrir tu mente con información de valor para que tengas una materia prima correcta sobre la cual se puedan procesar pensamientos y número dos, activa ese vigilante mental para que cada que aparezca un mal pensamiento le des de baja y automáticamente por cada mal pensamiento que tengas, diez afirmaciones positivas y vas a darte cuenta cómo esos dos pequeños consejos van a marcar una diferencia y producirán grandes cambios en tu vida. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal para que sigas conectado con toda la información que estamos compartiendo. Te invito también a que le des me gusta y a que compartas esta información con todas aquellas personas que sientes que también les puede ser de valor. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda, qué conclusiones sacas y vuelvo y repito a que no te desconectes de este canal porque aquí vas a seguir recibiendo información de muchísimo valor para tu crecimiento. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.